El grafeno finalmente resultó útil. Investigadores en los Estados Unidos han desarrollado una prueba hecha de un nanomaterial de un átomo de espesor que puede detectar simultáneamente la presencia de los virus que causan el COVID-19 y la gripe. Además, lo hace mucho más rápido y detecta niveles mucho más bajos de patógenos que las soluciones actuales. Encontraron un uso para el grafeno. El nuevo sensor estadounidense es capaz de detectar la presencia de virus que causan la influenza y el COVID-19 en 10 segundos, así como distinguir enfermedades al instante. Para crearlo, los científicos utilizaron grafeno, un material que consta de una sola capa de átomos de carbono dispuestos en un patrón hexagonal, parecido a un panal. Este pequeño grosor lo hace muy sensible a cualquier cambio eléctrico en el entorno, lo que le da la capacidad de distinguir eficientemente entre varias enfermedades virales. Esto es significativo porque gran parte de los síntomas de la influenza y la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 se ven idénticos, lo que dificulta un diagnóstico preciso. Este test detecta y distingue entre gripe y COVID-19 en 10 segundos. American Chemical Society usaron proteínas de la gripe y de la COVID-19 administradas en un líquido que se supone que se parece a la saliva para probar su solución. Los resultados de su investigación indican que el sensor no solo puede detectar la presencia de proteínas típicas de una enfermedad específica, sino que también lo hace de manera más eficiente y en niveles mucho más bajos que las pruebas utilizadas actualmente, los científicos también creen que con las modificaciones apropiadas, la prueba también puede usarse para detectar otras infecciones.